Un buen día, ahora vamos a ver cómo dividir un vídeo por capítulos en YouTube o agregar estas marcas del tiempo. Como podemos ver en la descripción, tengo algunas marcas de tiempo y vamos a ver cómo activarlas durante el vídeo. Por ejemplo, en este otro vídeo podemos ver que yo tengo marcas de tiempo, pero sin embargo no se me activan. Ahora para activarlas vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer clic en editar vídeo, yo ya tengo aquí la edición del vídeo y vamos a agregar una marca de tiempo en 0, 0, sería 0, 0, 2 puntos, 0, 0. En el momento que estoy agregando esta marca de tiempo y guardo, ya se me activa. Adicionalmente deben considerar que debo tener como mínimo 3 marcas de tiempo que duren al menos 10 segundos. Caso contrario no se va a activar. Entonces guardo los cambios, actualizo este vídeo y podemos ver que ya tengo las marcas de tiempo activas. Si las quiero deshabilitar o quiero quitarlas, simplemente quitaría la marca de tiempo de 0, 0. Muy bien, esto ha sido todo, espero que sea de tu agrado y si te gustó no olvides de darle una manito arriba a este vídeo y suscribirte en el canal. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!